¡Ay, hola! Ellas le están explicando que es un... Es una campaña de recaudación. ¿Qué hacen en la banda de la un? Porque es que eso es una recaudación para el equipo de voleibol. Sí, no, con mucho gusto, toma, toma. Mira. Están perros, están perros los muchachos y sin bandera, míralo. Oye, no sé cuánto sea suficientemente. No, es que... Es que son 500 dólares. ¡Uh, toma! No son tres pesos, papá, tecato. No, pensé que era una suficientemente bolígola. ¿Qué, pero...? 500 dólares, de verdad, porque es una... Es como una recaudación para hacer un equipo de voleibol. Lo vamos a dejar nítido, no se preocupen. Vamos, 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 y deja empezar. No, 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 pero no se vayan. ¿Pero por qué se van a ir si nos tienen que dar un nítido ahora? El dinero es alante, papá, 500 billetes. No, 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 no. No, pero tiene que ser ahora, no lo podemos dejar. Ahí está, yo no tiene 500 billetes. Mira, ¿qué pasa, papá? Estás dando el behind. Claro, hace cuánto, ¿qué? Si cada vez que viene un artista, si usted no nos da los 500 dólares, vamos a tener que sumarlo. Ah, ok, lo extorsionan y demás, amenazan. Ah, es muy interesante. Es una extorsión y una amenaza. Sí, ¿y tú qué eres fácil, papá? Lo que pasa es que le estamos diciendo ayer, como tiene que dar los 500 dólares, porque estamos pidiendo el carro. Claro, tiene que pagar. Ah, ok. ¿Adquiere ese coche? Ahí están pasando, qué rayos, unos hombres, una pareja verde. Digo, esos no trabajan para nosotros, ¿sabes? ¿Qué hacen ahí? No sé. Pero está de moda el verde, parece. Usted tiene que pagar el dinero. No, 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 es el que... Ah, pero es un beneficio. No, pero es que yo no tengo que ir en total. Yo creo que le estamos lavando el carro a usted. ¿Usted es dueño del coche? Había unos que eran verdes. Y le conviene, le conviene que lo pague. Por su salud. Por su familia. Pero le voy a decir que no llame a nadie. A los posibilidades míos. En realidad, esto es para una secta. El dinero que ellas recauden es para una secta. Le conviene que usted lo pague porque todo el tic-tac que viene aquí lo paga. Y le ha ido bien en la caja. Ahora... ¿Quiere salvar la salud? No, ya invocando ya energía, 60 años y todo el asunto. Está heavy, ¿no? Está bien. Yo que tú pago. Si todos los artistas han cooperado, nos han dado 500 toletes. Y yo les imparó la recaudación. O me pagan, o pierden. Ahora otra. Está diciendo... Páguenme. O la maldición le va a caer. Le voy a hacer un brujo ahora mismo. Es sencillo. La maldición no cae porque ahora le traemos el dinero, que lo damos. No, es que yo lo quiero ahora. Mira. Yo lo quiero ahora. No traigo nada. Pues, dame un cheque. No, no lo cheque. No. No, si la comida la paga el maestro. Tú me estás molestando bastante. Porque ya ha dicho 30.000 veces que esto es un asunto serio. Y tú te estás riendo y ríe y ríe y ríe y ríe y ríe. Dime algo. Vamos con la plata. Sí, ahora. Háblame. ¿No? Te lo voy a dejar aquí. ¿Tienes miedo ahora? No tengo ningún miedo. Bien, ya. Ya se acabó. ¿Ven a ver? No, 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 no. No se van a ningún lado. Ya se acabó. No se van a ningún lado. No se van a ningún lado. Ya se acabó. Ya se acabó. No, no se acabó. Quiero el dinero. Ya se acabó. Quiero el dinero. Pues no se va a sacar un barco. La maldición. Vamos a empezar a maldecirle a estos hombres. Ven para acá. Ven para acá. Dale aquí. Dale aquí. Dale aquí. Dale acá. Dale acá. Dale acá. Dale acá. Pero ¿saben qué? Ven para acá. Esto es una broma. El programa Zumba. Te salúen a la cámara. Bueno, se acerca.